hola chicos de youtube como esta? esta es la pintura de madraca tuvo que contar los jugadores para despedirme mañana que ya es el ultimo para las treinta en las trece y mañana es catorce, hoy en las quince ya están perdones de pingüino quería comentar que ya estos días yo no voy a subir video por el día que me voy a llevar aquí si no tenemos para comunicarme porque tengo un problema con una niña y no quiero insultar a mi suceso y todo esto, al entrar de que ese amuleto es peor porque además yo no quiero que diga como ella me tiene a dos con esa tiene una amenaza hay un problema con un que se llama Gizzi que llora, se parece el de un ISJ pero no quiero hablar ese tema yo me salí en ese canal porque ya que di la cansa no puedo hacer matrítica por ya no tengo que hacer otro video para con esa persona que me hizo que es lo que se llama Gizzi que llora, escupe el granito y el cuyo el plan de montaje que no es el vestimado, se llama el áudita quitte y se llama el áudita y se llama el áudita Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.